Hola amigos, bienvenidos nuevamente una vez más a este espacio, a este mi canal. Muchísimas gracias por acompañarme en un nuevo vídeo. Un poquito tarde, pero sin sueño y con mucho, mucho calor. Hoy traigo un vídeo bien bonito porque si me siguen de tiempo atrás sabrán que no soy la persona que invierte mucho en tener backups de perfumes. Aún de mis perfumes hiper favoritos siempre es como... No es que me pese, pero sí la pienso un poquito más en gastar en perfumes que ya tengo. Me encanta un perfume y tengo la posibilidad de comprar otra vez, pero siempre considero es, ok, quiero mucho ese, me encanta, pero con ese dinero podría comprar uno diferente que no tengo. Entonces no soy como que del team que tiene muchos backups de perfumes, pero me di cuenta cuando estaba haciendo como rotación, limpieza, ahorita que están los perfumes como muy de verano y que tengo que empezar a sacar uno que otro como para la transición al clima un poquito más fresco por las noches y así. Me di cuenta que tengo backups de perfumes, sí tengo. Tengo más de los que creía tener y el único que así conscientemente lo estaba buscando, lo compré y dije, ¿saben qué? Tengo que platicarles un poquito de eso. Entonces para mí son estos perfumes que amo tanto que súper vale la pena tener un backup. Si te gustan tener backups de perfumes, si te gustan tener perfumes extra para que nunca se acaben, por si te los descontinúan, por si los reformulan, quédense que este video es justamente para ustedes. Y empezamos. El primer perfume del que conscientemente tengo backups y creo que si encontrara más a precios bastante razonables seguiría comprando es de mis favoritos de favoritos. Y yo sé que se aburren mucho en temas de cuando hacen posts y preguntan como perfumes favoritos. Yo tengo perfumes favoritos y si se mueven conforme pase el tiempo, pero no tan drásticamente como para traerles un video de nuevos favoritos cada dos meses. Entonces no, yo tengo gustos como ya muy bien definidos y tengo mis perfumes favoritos básicamente de toda la vida. Y uno de ellos es mi flora botánica de Valenciaga. Este justamente es el primero que tuve. Ya va un poquito abajo de la mitad, pero no le he bajado, o sea, sí lo uso mucho, pero aparte tengo otros dos y se los voy a mostrar. Tengo otros dos acá pequeñuelos de mi flora botánica clásicos y tengo la caja, nada más que ahorita no lo tengo en su caja. Tengo este completamente nuevo que trae su celofán de 30 mililitros. Este, fíjense, me lo mandó una amiga y costó $19.99 en Ross. Así que súper ganga. Si yo encontrara este en Ross, también lo compraría para tener varios. Este no lo he abierto. Tengo este otro de 30 mililitros que este sí lo he abierto y lo he usado justamente si voy a salir, si voy a quedarme en casa de mis suegros, que si el paseo o demás. Me llevo este, si se fijan, este también ya va como a la mitad. Entonces, si voy a traerlo en la bolsa o voy a salir, uso el pequeñito y si no, uso este grandulón en casa. De este, como ya tengo uno chiquito, no veo la necesidad de hacer un Dicam de él. También he regalado algunos Dicam de amigos para que lo conozcan. Y es que este perfume es mi perfume favorito fresco que existe en el mundo. Al día de hoy yo no he encontrado nada, nada que se parezca a Flora Botánica. Lo más del estilo que probé alguna vez fue uno de Dipty que se llama L'Hombre Dance, creo. Por aquí les pongo el nombre si me acuerdo. Pero no es Flora Botánica. Para mí este es el perfume más especial que tengo. Amo su olor. Amo el desempeño. Amo lo diferente que es. Es una fragancia verdosa, pero muy elegante, pero fresca, pero femenina. Bueno, en mi piel es muy femenina. Creo que quedaría perfecto unisex, pero a mí se me hace como súper femenina. Me encanta ese perfume. Me encanta y seguramente si encuentro algún otro perfume sí de descuento o en buen precio lo adquiriría. Y porque hago el énfasis en buen precio, sí los he visto a la venta. Pero son de estos perfumes que como de repente mucha gente los buscó y se volvieron como difíciles de conseguir. La gente que los tiene los está vendiendo por precios que para mí no valen la pena. Es un perfume bellísimo, pero yo sin duda de este no pagaría lo que ahorita están pidiendo por él. Porque aunque me encanta, es un perfume simplemente. Entonces no me parece que como ya está descatalogado y yo tengo la fortuna de tenerlo, lo puedo vender a tres, cuatro veces su precio. Supongo que es cuestión de oferta de demanda. En lo personal a mí me parece bastante abusivo. Entonces yo no lo compraría a si precios exorbitantes. Si lo encuentro en tiendas de descuento, júrenlo que si me compro uno o dos o los que encuentre. Porque este es de mis favoritos de toda la vida. Bueno, desde que lo conocí obviamente. Y si hablamos de perfumes favoritos, mi último favorito como de los más favoritos que tengo de la casa de Mugler es sin duda mi Ángel Nova. Este es el primero que yo tuve. Este es mi estrella de 50 mililitros. Y hace muy poquito me compré el de 100. Entonces ya tengo mis dos estrellotas. Esta es la versión de 100 mililitros, también rellenable. Y lo quise conseguir justo en 100 mililitros por ciento que 50 no me están durando. Miren, les voy a mostrar cómo va esta nova. Es mi perfume favorito del momento. Me gusta, es dulce, es refrescante. Es hiper frutal, es delicioso. Y ya vamos a bajito de la mitad. ¿Ven mi estrellita? Cada vez que lo uso me empieza a pesar un poquito más. La verdad es que no quiero que se me termine. Así que ahora sí me puse pilas y dije no tengo que conseguir mi backup. Y me puse a buscar y encontré un buen precio. Y ya por fin lo compré. También este es uno de los que han empezado a subir mucho los precios. Porque ya no está en la página del Luger en venta. Entonces aprovecho y lo compré. Pero sí no quiero pagar lo que empiezan a pedir por ellos. Que les empiezan a subir más de mil pesos a un perfume. Por el simple hecho de que ya no es fácil de conseguir. No me parece adecuado. Eso es mi personal punto de vista. Yo no soy comerciante. De hecho, soy pésima comerciante. Pero yo entiendo a quienes se dedican a este negocio. Pero no lo apruebo. Así que no los compro. Cuando están así infladísimos de precio. Por mucho que me encante, no los compro. Otro perfume que me gusta mucho y del que tengo backup. Es un perfume bastante costoso. Pero tengo este Flower Bomb de Victor & Rolf. Este es el que tengo ahorita abierto y en uso. Y este fue el primero que conseguí. Me lo regalaron. Pero por los batch decidí dejar de usar este. Y empezar a usar este otro a ambos. Este ya venía sin la plaquita de aquí que se rompió. Y el otro mi niña me lo rompió. Cuando mi esposo me lo regaló. El día que lo abrí enfrente de ella me lo regaló. Un 14 de febrero, me acuerdo de eso. Mi bebé estaba muy chiquita y se lo estaba enseñando. Porque yo le enseñó todo. Porque le llamaban la atención las figuritas. Y ella se lo arrancó. Así que, pues ni modo. Y este es mi otro Flower Bomb. Si se fijan, el líquido está súper macerado. Aquí se escucha que trae la piecita que se le rompió. Pues ni modo. Lo bueno es que en realidad no tiene ningún uso esa pieza. Vean la diferencia de los colores. Súper, súper macerado. Y el otro no tanto. Entonces también estoy dejando que se concentre más el aroma. Y a ver si la duración cambia. Porque este perfume es súper costoso. Y en costo-beneficio se me hace bastante caro. Pero es un perfume bonito. Es esos perfumes de gustos culposos que me gustan mucho. Que no me duran, pero amo. Es un perfume dulce, pero a pesar de lo dulce me gusta usarlo incluso cuando hace calor. Porque me gusta mucho. Así que es uno de esos favoritísimos para tener vaca. Otro perfume muy del estilo del Nova es este Very Good Girl de Carolina Herrera. Este me lo regaló mi esposo. Si mal no recuerdo, el 14 de febrero del año pasado. O de este año. Creo que fue de este año. Ni siquiera me acuerdo. Pero ya va como... No sé si se alcanzaba a notar. Va como por aquí el líquido. No le he bajado tanto. Pero me gusta mucho. Me parece una fragancia frutal. Dulcecita. Muy femenina. Apta para calor. Apta para frío. Es bastante versátil. No tiene la mejor duración del universo. Pero como aparte de este, antes de conseguirlo me habían regalado un Dicam de 10 mililitros. Entonces lo estoy rellene y rellene. Entonces ante una oportunidad de hacer un intercambio con una amiguita de aquí de mi ciudad. Ella me ofreció el suyo. Entonces tengo este Very Good Girl Extra. Este ya nada más lo probó. No lo utilizó. Así que tengo dos. Está siendo más difícil de lo que esperaba este video. Porque el espacio aquí donde tengo para ponerlos no es tan grande. Y me da mucho miedo tumbarlos. Entonces aquí está mi otro frasquito de Very Good Girl. Este está prácticamente nuevecito. Si se mueve el líquido está como por aquí. Así que prácticamente está nuevo. Y lo pensé mucho porque dije, bueno, todavía tengo bastante del otro. Pero es un perfume que me gusta muchísimo. Y como no tiene la mejor duración, es de los que me pongo bastante. Así que dije, bueno, me va a durar menos. Las zapatillas de Carolina Real no son de 100 mililitros. Son de 80 creo. Sí, son de 80 mililitros. Entonces dije, perfecto para tener un backup. Porque es un perfume que me gusta. Que siento que me va a gustar por mucho tiempo más. Y así tener una zapatilla extra no me estorba para nada. Me encanta. Uno de mis perfumes favoritos de... Que desde que lo conocí se quedó como en mi top 5 favoritos de toda la vida. Es este Intense Café de Montal. Y tengo otro. Por fin. Porque de estos sobre todo que no puedes saber cuánto líquido les queda. Me daba mucha angustia no saber cuánto líquido tenía mi frasco. Entonces tengo un backup acá nuevecito. Este probablemente yo creo que le deben quedar como unos 20 mililitros. Porque de este le he dado tanta carrilla. Que no puedo creer que tenga más de 20 mililitros. Así que tengo uno lavecito por acá. Lo tengo en su bolsita para que no se raye el aluminio del bote. El otro ya no lo pongo en su bolsita. Porque este sí es de carrilla. Lo uso muchísimo. Ahorita que hace calor no. Pero lo uso mucho. A partir de que entra el otoño es prácticamente... Mi perfume del diario me fascina esta fragancia. Otra fragancia de la que tengo un backup. Y este no fue un backup planeado. Pero después de enamorarme del perfume. Decidí que no me iba a deshacer del backup. Porque dije bueno tengo uno extra. No me encanta. Lo voy a vender o lo voy a intercambiar. Pero después de agarrarle el amor a este perfume. Decidí que me lo quedo también. Tengo este Vanilla Exclusive. Que ustedes saben que me ha gustado muchísimo. Me costó mucho trabajo entenderlo. Pero para ese año en que compré Vanilla Exclusive. Me pedí un Royal Vanilla para regalármelo en Navidad. Y me mandaron por equivocación. Otro Vanilla Exclusive. Entonces dije. Ay no lo puedo retornar. Lo voy a intercambiar. A ver qué hago con él. Resulta que después de pensarla tanto en esa situación. Y de probar muy bien este Vanilla Exclusive. Durante el otoño y el invierno. Decidí que me quedo con los dos. Entonces tengo aquí dos Vanilla Exclusive. Es mucho líquido. Mucho líquido de Vanilla Exclusive. Pero de los mancera que tengo. Creo que ese es de los que menos me dura. Entonces dije bueno me voy a quedar con ambos. Porque me gusta mucho. Y no quiero que se termine. Así que puedo utilizar a placer. Sabiendo que tengo otro que ni siquiera ha atomizado. Está nuevecito. Es un tester. Pero desde que llegó está guardadito. Ni siquiera le digo. Le ha entrado oxígeno ni nada. Porque jamás lo he atomizado. Está aquí a salvo en su caja. Mientras utilizo el otro. Entonces este fue un backup no planeado. Porque obviamente si lo pagué. Pero no era lo que yo quería. Yo no estaba buscando comprar uno extra. Simplemente se equivocaron. Y me mandaron uno que no era. Terminé pagándolo. Y volviendo a pedir que me mandaran el Royal Vanilla. Así que a final de cuentas salió bien. Salió bien porque es un perfume que me gustó. Este perfume tengo un backup pensado y planeado y todo. Pero lo tengo en su cajita. Porque este cuando estaba haciendo frío. Lo tenía en modo Project Pan. Pero no encontré ahorita la caja de mi backup. Porque estuve haciendo rotación. Lo estuve buscando. No lo encontré. Y es que cuando excede cierta cantidad de piezas. Es muy difícil saber en dónde están las cosas. Así que no traigo el otro para mostrarlo. Pero es el Angel Muse de Mugler. Este tester que tengo no tiene tapa. El otro que tengo tengo su caja. Su tapa y todo. Pero les digo ahorita no lo encontré. Y la verdad hace mucho calor. Y no me quise tirar ahí a buscar y mover todas las cajas. Y sacar todo. Entonces dije no pasa nada. Yo sé que está ahí y igual tengo este. Les digo en Project Pan justamente para ya terminármelo. Y poder seguir con el otro. Porque este tiene más tiempo. Es un batch más viejito. Entonces de este también tengo uno de 50 mililitros. No es tan nuevo. Yo creo que va a tener como unos 45 mililitros. Y este que está aquí. Pero este es un perfume que me gusta mucho en invierno. Amo, amo. Este olor a patchouli con cacao, con chocolate, con Nutella. Delicioso en invierno. Y mi último perfume del que tengo backup no fue también del todo. O sea, fue planeado y no porque fue también de un intercambio. Es el Allure Sensuelle Chanel. Vean la diferencia de color entre estos dos líquidos. Es impresionante la oxidación y cómo se ha añejado este líquido. Que es muchísimo más viejito que el que yo tengo acá. Y esta es una fragancia amaderada que me gusta mucho. Me parece como muy otoñal, muy de oficina, muy sexy. Es un perfume precioso. El pequeñito es muy chiquito. Tiene 50 mililitros. Y el otro creo que es de 100. Sí. 50 y 100 mililitros. Obviamente este le queda menos. Este fue un regalo de mi amiga Lupita. Me gusta mucho este perfume. Me parece que es esos perfumes como dulces, sensuales, pero muy maduros. No para chicas muy, muy jóvenes. Y este lo obtuve también por un intercambio de una amiguita aquí de mi ciudad. Entonces también tenemos backup de Allure Sensuelle para mucho, mucho rap. Esto fue todo por este video. Nada más era como para echar chisme y para contarles. Porque les digo, yo siempre, no es que no apoye la compra de backups. Pero me parece como que se me hace un gasto innecesario. Porque si yo voy a invertir en perfumes, prefiero probar perfumes nuevos. Pero ahorita que estaba reacomodando, que estoy solita en mi casa aprovechando el tiempo. Me di cuenta que tengo varios, varios perfumes de los que tengo backups. Probablemente tenga más y no me había dado cuenta. Pero me pareció interesante compartírselo. Porque yo sé que son cosas que a lo mejor ustedes también quieren saber. ¿Qué opinan de tener backups? ¿Qué opinan? Porque yo siento que después de cierta cantidad de perfumes. O sea, si tú tienes una colección de 20 perfumes, de 30 perfumes. Y decides invertir en backups. Está bien. O sea, está bien. Pero ya cuando excedes cierta cantidad, sabes que ni siquiera te vas a terminar los que tienes. Y aparte, si te dedicas a hacer videos, como en este caso es el mío, que quieres estar probando y conociendo nuevas fragancias para compartírselas a tu público. Mucho menos te vas a terminar esos perfumes. Entonces, ¿cuál es la necesidad de tener un backup? No, como que no me queda muy claro. Pero entiendo también la agonía de pensar que puedan descontinuarlos, que puedan reformularlos y que pierdas ese perfume por el cual estás enamorada. Entonces, yo sí llegué a un punto de decir, no voy a invertir en eso. Y si lo descontinúan. Y si nunca lo vuelvo a encontrar, pues ni modo. Ya encontraré un nuevo amor. Que esa es mi postura. Pero a final de cuentas, por ejemplo, con Flora Botanica pasó eso. Pero yo no estaba dispuesta a pagar $4,000 por un frasco. No, sí se están pasando con los precios. Ni modo. Si ya no lo vuelvo a encontrar, así tenía que ser. Y de alguna u otra forma, pues me he hecho de algunos backups. Les digo, si surgieran, podría comprar otros. Pero no a los precios exorbitantes que los están poniendo. Definitivamente no. Pues nada más era lo que quería chismearles por el momento. Muchísimas gracias por acompañarles. Espero que les haya sido entretenido. Les mando un abrazo acalorado desde acá, desde el norte del país. Y nos vemos muy pronto en otro video. Adiós.